Me encantaría detener el tiempo aquí Liberar mi alma, liberar mi cuerpo Llegar al sol por un momento estás en ti Como un juego que modifica tu recuerdo Como un peregrino hacia la luz Hoy la vida en ti está allí Y es por ti, vuelvo a caer del cielo Todo fin, vivir sin miedo Me encantaría acariciar la libertad En el anógeno del silencio Engañar la realidad Y sabiduría para hablar con la verdad La derrota de los sueños Encontrar la gloria Como un peregrino hacia la luz Voy nadando en ti hasta el fin Y es por ti, vuelvo a caer del cielo Todo fin, vivir sin miedo Y es por ti, vuelvo a caer del cielo Todo fin, vivir sin miedo Todo fin Como un peregrino hacia la luz Voy nadando en ti, voy nadando en ti Y es por ti, vuelvo a caer del cielo Todo fin, vivir sin miedo Y es por ti, vuelvo a caer del cielo Todo fin, vivir sin miedo Todo fin, vivir sin miedo Todo fin Todo fin Todo fin Todo fin, vivir sin luz